este es un brazo del río meta el río meta está en este momento tiene su cauce por la margen izquierda de aquí de la cámara de vídeo en el año 1960 el río meta llegaba hasta este sitio inclusive en época de invierno inundaba o anegada todo esta parte hoy en día esto está habitado pero hace 50 años más o menos aproximadamente esto era puro playa de río esto era el cauce del río meta y de aquí salían las diferentes embarcaciones como las que vemos allá al fondo para los destinos como más próximos como remolino como cabullaro y en fin y puerto gadalupe puerto gaitán etcétera entonces vemos como el hombre en su afán de predador pues prácticamente ha acabado con el medio ambiente y resultado de esto es que vemos que ya el río meta ya no era lo que era hace 50 años cuando más o menos lo conocí el río meta pasaba por este sitio aquí había una estación de gasolina que no recuerdo nombre creo que llamada estación del río meta o estación del río algo así y esta parte se anegaba todo todo esto se anegaba todo esto era inundable y hoy en día y lo que hace unos 50 años era playa hoy en día está convertido en una alameda porque desafortunadamente los ríos en el mundo y aquí en colombia han perdido su cauce y han perdido su cauce como producto de la deforestación de la tala indiscriminada de bosques ya no cuidamos nuestra naturaleza y ese es el resultado y en este sitio llegaban embarcaciones hasta de 34 pisos 34 pisos porque todo esto que está hoy en día aquí convertido en una en una alameda que entre otras cosas es muy bonito pues hace 50 años en la década del 60 y parte del 50 esto era prácticamente el puerto el embarcadero y como lo dije anteriormente toda esta zona se inundaba en estas chalupas que llaman o piraguas o embarcaciones se iba a las diferentes regiones del río meta las de diferentes corregimientos o veredas y se gastaban cuatro o cinco días recorriendo parte de la del río meta hasta los límites con el bichada transportaban todo lo que eran víveres todo lo que era combustible es decir este era el medio de transporte de hace 50 años transporte de pasajeros y de carga hoy en día eso quedan los bellos recuerdos porque ya pues hay carretera hasta puerto carreño no pavimentada pero es un vía transitable todo esto era hace muchos años playa del río meta y lógicamente aquí atracaban o llegaban las embarcaciones de gran calaje yo alcancé a conocer embarcaciones de más de tres pisos transportando pasajeros y cargas hoy en día solas se ven en en el amazonas en esas embarcaciones pero aquí en el meta eso ya queda en el bello recuerdo de las personas que somos mayores de 60 años hoy estamos a jueves 22 de junio del año 2017 y y y y y y y y